¿Qué tal soñadores? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues nada, me he venido al taller a cambiar las ruedas pero está cerrado y no pone el horario y no tengo ni idea de si abrirá un poco más tarde ni si no abrirá, son las 5 y 20 ahora quizás habrá un poco más tarde o quizás ya no abre por la tarde no tengo ni idea, el caso es que me he quedado con un palmo de narices yo pensaba que estaría abierto pero veo que no, así que nada, iremos a hacer los recaos que tenemos que hacer, mandaos, aquí se llaman mandaos y luego me daré una vuelta a ver si es que está abierto así que como he venido, me voy, luego me paso otra vez a ver si está abierto... ¡Hala! ¡Hasta luego! mira qué pedazo de sol que hace, hace un calor hoy, impresionante, bueno pues resulta que al final ya está abierto el taller así que... vamos a cambiarle un par de ruedas a la SAF, que le van haciendo falta, eh, tiri, tiri, dos ruedas nuevas bueno, nuevas no, de segunda mano, es lo que llega, así que nada, voy a cambiarle y luego para casa hacer algún recado Pona, ya ha cambiado la rueda, Alejandro, y yo estoy indignadita ya está cambiado, sí, ya ahora acabo de llegar, que me la han cambiado y ¡hepa! y contentísimo porque encima me ha hecho una pequeña rebajilla eh, la he colado pues que yo indigna ¿por qué? ¿por qué? por el de los huevos ¡ah! ¡uh! valiente muchacho y me he quedado sin huevos bueno, y él se ha quedado con los huevos y él se ha quedado con los huevos pero es que mira, que la tomen a una por tonta, pues como que no y es que me estaba tomando por tonta pero al fe, que me voy a montar en el coche ¿andas quitado esto? sí, porque según la normativa no se puede poner ahí ya ¿y ahora cómo se pone? no sé, como puedas pues espérate, aguanta aquí aguanto que está cambiando ahí el cacharrico ese para sujetar el teléfono adiós, la ha soltado del todo voy a abrir un poco la ventanilla, no por nada, sino para no asfixiarnos aquí porque es que también tenemos que rellenarlo del aire acondicionado que sé yo no sé por qué, pero se va de un año para otro lo use mucho o no lo use mucho, se va porque tendrá fuga ¿tendrá alguna fuga o algo? oh, mocho ¿a perro flaco dos pulgas? pues no puede ser no, no, ¿qué dice? a mí me da igual a mí vamos, no le voy a dar más no tengo más problemas vale, Gemma ¿qué tal, cariño? ¿puedes? no es que quizás igual te vas a dejarlo y ponerlo en otro momento, ¿no? igual, está bien puesta desenroscalo, suéltalo del todo parece que se le está amontonando orden en la sala, que la burra está mala gíralo de abajo y lo sueltas ya está clac, ahí sí levanta la pestañica y sale solo es que pega bien, ¿eh? ¿y aquí? prueba ahí igual ahí sí, ¿eh? ¿tú crees? pero límpialo antes bien eso no, lo de abajo eso es ¿no? ahí ¿y ahora aprieto y gira? y giras, eso es, sí hace igual me aprieto ahí no, es que igual eso es de es más para que estás sí, sí sí, pega no si aprietas bien, sí qué calor sí, tengo calor mira qué pelo joder, no me escupa no te escupío pues sí no has escupido te soplao te soplao con aire en las terrazas pone eso y nadie dice nada eso que echan en las terrazas que echan así aquí para ir ahí queda con agua a ver oh mira, mira, mira mira, mira oh madre mía qué montadora Ikea tiembla que Gema ha llegado hombre, claro no voy a ser solo yo el que hace monta y desmonta los muebles y los armarios y todo eso tendrá que hacer algo ella de ese aspecto también, ¿no? hace otras cosas pero es verdad no me mire con esa cara qué cara me has mirado con la que tengo y lo mío que tiene no, más abajo porque así cuanto más lejos de este de donde eso más tiembla y más se te mueve el teléfono cuanto más terquica esté mejor vamos a probar la experiencia que tiene uno en no sabemos qué ah va a ver ahora el imán del teléfono no funciona muy bien Gemi eres genial chica aguanta aquí ala ya lo pondré en otro momento venga bueno y ahora ¿cómo voy a hablarlo? sujetándolo como has hecho estos días pues no me mola espera un segundo espera un segundo que iba a contar aquí la historia desde los huevos ah pues cuenta cuenta no pasa nada no pasa nada espera aguanta oiga que corto con todo el teléfono estamos teniendo serios problemas señores con la retransmisión en directo problemas de logística ¿vas a colocarlo aquí? o allá allí pensaba colocarlo aquí mejor no aquí no se nos da los dones no se nos da ya pero ¿sabes qué pasa? que esto estos son fijos y aquel es una pieza y se sale como el de mi lado entonces con los baches y con todas esas cosas yo si quieres te ayuda un poco ¿eh? porque está suelto ¿no? vale vale perdón es que estaba roto ese vea así no nos coge es que está roto ese y ya lo intenta yo le estoy diciendo que está roto pero ella lo intenta bueno pues voy a contar eso es que al final tira tira resulta de que a mí me cobraba los huevos a un precio sí y me dice que yo tampoco sé la historia te lo voy a dejar más barato porque tú yo llevo para mi tía para mi otra tía para mi madre es decir que normalmente me llevo nueve o diez cartones de huevos cuando el muchacho me dice tengo huevos tengo nueve tengo diez nunca le pongo ningún tipo de problema siempre le digo vale me lo llevo vale me lo llevo porque además acordamos con mi tía y yo de siempre que haya cogerlo todo cogerlo todo vale pues el otro día ya nos la ha intentado meter con lo de los huevos de pato vale vale esto abuelo vale vale que no soy tonta que me lo hago porque me interesa pues sí pero es que hoy me dice el otro día me dice tengo huevos digo vale voy a por ellos te aviso vale avísame y hoy le digo voy a por los huevos y me dice vale que sepas que son a cuatro euros y le digo como y me dice sí digo no digo tú la última vez lo subiste y a mí me dijiste que me lo dejabas porque me llevaba mucho a tres cincuenta ya pero a cuatro lo tiene todo el mundo y a ti ahora como a todo el mundo digo como le he dicho digo perdona digo pues por lo menos podías haberme avisado porque él sabe que no es solo para mí que es para mis tías digo por lo menos podías haberme avisado no ya mi abuelo te lo dijo resulta de que tu abuelo es tonto cuando tú quieres y deja de ser tonto cuando a ti te da la gana el abuelo sabe latín me da igual pero digo pues podías haberme avisado no te lo dijo mi abuelo digo mira le he preguntado a Alejandro y me dice no no cari a mí no me dijo nada digo mira le he preguntado a mi marido por no decírtelo a la ligera me extraña que no me lo hubiese dicho ese día digo le he preguntado a mi marido y me dice que no pues sí pues yo le voy a preguntar a mi abuelo mi abuelo pues yo le pregunto a mi abuelo y mi abuelo dice que sí digo ah pues muy bien digo pues no quiero huevo porque sepa que en mercado no está a 350 muy bien lo ha dicho él sí encima se mosquea que sepa que en mercado no está a 350 digo muy bien digo y son del doble de tamaño porque es que encima las últimas veces me he tenido que tragar que ha traído gallinas nuevas y son más pequeños y están poniendo los huevos así vale y le haces un favor vale estás empezando vale vale la última vez si es que no se puede es que no se puede ir de bueno tampoco porque es que te la meten luego no pero si no se trata de ir de bueno y de malo vale a mí me interesa tener los huevos de gallina vale venga y la última vez ya me dijeron mi tía es que los huevos son muy pequeños es que para un huevo normal tenemos que usar dos de los otros o tres con lo cual es media de un cartón la mitad es la mitad y ahora le digo bueno vale digo pues no no me interesa la verdad digo tengo que ir desde niebla y a mí no me interesa y me salta pues que sepa que viene en tiendas de huelva a revenderlo de gibraleón familia de niebla familia de monario y le digo pues me alegro le contesto digo me alegro mocollón sí sí y le digo me alegro mocollón y espero que te vaya bien ¿sabes? ¿qué quieres que te diga? pero he flipado que le compro nueve cartones de huevo del tirón todos los meses ¿sabes? he alucinado y mira ¿sabes lo que se puede decir con eso? yo me hago la tonta nos ha tocado los huevos me hago la tonta me hago la tonta porque me interesa me hago la tonta porque quiera hacérmelo más apetezcado pero que me tomen por tonta de esa manera no eso sí que toca un poco eso sí como que ya no porque yo quiero hacérmelo así pero porque tú me tomes por tonta no así que me he quedado bien huevos nos hemos quedado bien huevos no a ver no compraremos otros pero a la maripi creo que conoce a alguien y hombre es que si lo pago por el mismo precio que lo están vendiendo aquí no me tengo que desplazar pero es que desplazarme 20 kilómetros ¿sabes a quién le voy a preguntar igual? igual le pregunto a mi jefe porque tiene ya un montón de gallinas sueltas y no sé si si venden si ah pues preguntaré y las gallinas es que las veo yo sueltas que están picoteando por allá sueltan huevos tú podía verlo preguntar pero estoy cayendo ahora voy a preguntarle vamos que ya me quedo sin huevos y este no si encima pillaré yo cacho que vamos a comprar que tengo que comprar detergente venga que llegamos tarde cojonan pero que le den indigna y te he salido de casa y de mi madre no ese es mi problema de hoy oye pues lo comparto me llama mucho la atención cómo decorar las calles sí para las cruces es verdad sí aquí sí sí mucho colorido y mucho sí sí luz ahora son las de esta calle creo porque han puesto eso ahí que el otro día no estaba estamos en Bonares un pueblo al lado de Niebla sí y mirad y además han puesto con luces y todo aquí sí eso te digo que serán este fin de semana las de aquí tiene que ser bonito no lo sé aparentemente con sí por la la decoración eso es sí porque están decorando por ahí también sí la verdad es que ya miraré a ver si son estas cosas a mí que se mantengan las costumbres no sé con quién hablaba ahora que se mantengan las costumbres un poco de lo que de lo que es la esencia de la cultura sean religiosas sean austen o no te gusten al final da lo mismo es un poco de de lo de toda la vida forma parte de la cultura ahora ya cada uno por decirlo así coloquialmente eso es cada uno las disfruta pues hay quienes a su manera religiosos las tienen en cuenta desde ese punto de vista otros simplemente porque son cosas que se hacen en el pueblo y participan y que no se pierdan me parece muy bien bueno pues vamos para casa en este pueblo todavía no tenemos calle no han puesto las calles madre mía por el camino yo me entretengo mira esta arena igual esta noche se me aburran un castillito parece arena de playa mañana cuando vengan los forever voy a poner los forever pero el forever es forever ala ala majete mañana esta mañana ahora empezará que descanséis familia ahora empezará el viento lumia mira para todos lados no hasta luego cari situación actual pedorra encima si tú eres la pedora a ver necesito una ayuda bueno una ayuda si alguien lo ha hecho o lo tiene es que hay mogollón de mosquitos aquí pero mogollón en rociana no porque había como una malla de esta de sombreo y estaba bien no venían los mosquitos no sé por qué pero es que aquí hay mogollón de mosquitos y he estado mirando por amazon y hay como unos ahuyentadores de mosquitos que se enchufan y por lo visto van super bien leo las opiniones y muchos no tienen opiniones entonces me gustaría saber si alguien los tiene los ha probado o los conoce y que me diga si les funciona o no a ver que compraré el enchufe del kilpaz si no va del kilpaz o del que sea pero quiero saber quiero saber a ver que es porque si son buenos ostras pues merece la pena así que nada decidme si alguien lo tiene voy a seguir por aquí disfrutando del silencio buenos días soñadores mirad que ruido ambiental tengo a ver como nos grabamos hoy con música de fondo esto es eso música para mis oídos a ver si terminan pronto pero pues tengo la obra en la puerta de casa que fliparíais si abro la puerta no voy a abrir evidentemente pero alucinaríais he tenido que cambiar de ropa porque había escuchado ruido ¿no? así llevo toda la mañana que es imposible ahora han parado parece para el bocadillo y yo estaba aquí me he tenido que cambiar de ropa porque hace un calor impresionante pero impresionante y mirad le voy a hacer a Alejandro para esta noche ensaladilla de gamba para que se lleve como le encanta ¿qué pasa? porque alguna cabecilla cuando se han descongelado estaba negra y la congelé recién comprada estaba negra pero luego os voy a contar el truque del almendruque para sacarle partido y y potenciar el sabor de la ensalada es esta vaya flipa lo voy a soltar y me da igual no sé si lo solté en el canal de Cocina de Alejandro pero aquí también lo suelto y me quedo tan piche así que cuando lo vaya a hacer os lo cuento mirad he puesto las gambas las pieles las pieles de las gambas a cocer y claro al tener la cabeza oscura a mí me bueno que no me gusta entonces he cogido las las que mejor estaban y ya está las oscuras las he tirado evidentemente va a dar menos sabor porque la cabeza suele dar bastante sabor pero bueno están las patas están las pieles y sí que siempre la gamba si es gamba da el gambón y el langostino da menos pero la gamba da el gambón y el langostino da menos entonces es conveniente que sí que la cabeza esté bien y nada ahora la pongo a cocer y cuando hierva la saco y le echo la patata la zanahoria y el huevo bueno mira patata zanahoria y huevo y ahora lo voy a picar todo y lo voy a echar aquí así que voy a ver si hago magia bueno mira ya lo tengo rallado yo ya lo tengo picado yo el huevo se lo rayo para que cunda más porque así cunde más y mira apañado todo el mundo y ahora vamos con el truqui del almendroqui y el truqui está aquí coger un cazo con muy poca agua solo el culo del cazo se pone a calentar se le echa sal la que queráis para la ensaladilla yo le eché un poco de sal al agua de la pamba pero muy poca ahí digamos que la que queramos para salar la ensaladilla aunque luego haya que corregirlo un poco pero bueno y aquí en este agua he hecho las gambas que he pelado y aquí en este agua y aquí en este agua y aquí en este agua y dejamos que se haga así dejamos que se haga bien la gamba que suelte hay ricura igual este truco ya lo sabéis pero yo lo descubrí y ostras da igual que lo hagáis con gambón y con langostino, da igual le da un sabor a la ensaladilla exquisita y mirad lo que lleva, eh patata, zanahoria, el huevo y lo que la gamba, el gambón o el langostino no lleva nada más bueno, y la mayonesa bueno, pues esto ya está le voy a dar un poco de fuego más fuerte para que reduzca un poco, tampoco mucho y mirad ha reducido que se me quema el cazo que este cazo es malo ha reducido el agua no lo ve, si lo ve ahí veis el caldillo pues esto a la ensaladilla y ya estaría ahora la mayonesa uy, que os tenía torcido veis ahora la mayonesa y listo y mirad ya le he echado la mayonesa tenía poca no sé si tengo más creo que no no, tenemos que comprar después pero bueno ahí está ensaladilla de gamba rica, rica, rica probadla porque está muy buena si queréis la receta entera está en el canal de Alejandro no la he puesto porque es absurdo estando allí así que pero el truco no sé si lo dije y aquí lo digo soñadores que joíos de los huevos la madre que lo trajo estoy esperando que Alejandro hoy le iba a preguntar y si no pues ya ir buscando nosotros nuestra alternativa claro y porque más que nada es por el hecho de tener que hacer tantos kilómetros yo cuando hablé con él el chaval me dijo que estaba empezando y que quería un poco pues levantar el vuelo y bueno pues no te cuesta trabajo pero cuando ya lo que he hablado la cosa se nos va un poco a nosotros pues pues se mira de otra forma así que que nada Youtube voy por aquí en la pared suscribiros como se dice y dale a la campanita dale aquí dale así comentarios y y eso morritos es hacer poco más que añadir y lo mismo que decimos siempre que vamos a seguir con fuerza que vamos a seguir con ganas que que no nos vamos a rendir que no pienso rendirme que no que no que no que tengo mucha fuerza muchas ganas y muchas ganas de hacer cosas y que y que vamos a seguir que vamos a seguir soñadores que por vosotros por vosotros por esta vida por esta vida tan maravillosa y por nosotros y por nosotros quiero yo también te quiero eh mi cabeza Carmencita Carmen Bernal Rebollo que si que ya lo sabemos que sabemos que te has jubilado que si que lo vamos a decir que te lo decimos hoy pero pensábamos decírtelo en el directo una y mil veces que también te lo vamos a decir y lo vamos a celebrar en el directo y por cierto otra cosa no no sé no sé al final si el directo va a ser el sábado si el directo va a ser el domingo así que que está pendiente porque sí que lo publicaremos antes eh en las publicaciones estas de la comunidad porque todavía no sabe Alejandro si va el sábado o va el domingo ¿vale? así que no sabemos si será mañana si se la ha pasado no sabemos nada pero Carmencita que sí que enhorabuena guau que ya está tú ahí tocándote el aire fresco en casa y yo que me alegro y lo celebraremos en el directo que se me había olvidado que no se me olvida nada que yo lo veo todo lo que pasa que voy un poquillo atrás a ella pero que lo vemos todo muchísimas gracias soñadores vamos a seguir gracias gracias Gracias.